Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos en su sección Gerencia Deportiva. Porque es muy importante que apliquemos las lecciones del deporte en la gerencia. Y en cualquier actividad humana de que se trate. Por eso hacemos conexión remota con el profesor Robert Rodríguez. ¿Cómo estás, profesor? Bueno, encantado de estar con ustedes, Rafael, y con toda la audiencia. Mira, hoy queremos hablar sobre la ética deportiva y sobre cómo podemos aprender de la ética deportiva. Sobre todo porque el deporte se basa en reglas y en un espíritu deportivo. ¿Qué podemos aprender de ello? Bueno, en primer lugar es conveniente señalar que hay dos términos, moral y ética, que generalmente se usan como sinónimos porque su etimología es equivalente. Entonces, ética proviene del griego etos, como el latino mos morris, que significa acción humana, carácter, conducta, conducta habitual. Y entonces, la ética es la elección de la conducta digna, del esfuerzo a obrar correctamente y el arte cómo conseguirlo. Eso esencialmente es lo que se refiere a la ética. O sea, lo que tiene que ver con la moralidad del actuar del ser humano y estudiar la significación de lo que es bueno y lo que es malo. Esto es un aspecto dentro de la filosofía que define cuál debe ser la conducta y tiene muchas interpretaciones, la ética en todos los aspectos. Pero esto lleva a algo más que son lo que nosotros llamamos los valores. Los valores son los asideros, son los principios que permiten al ser humano mantener una conducta de convivencia y respeto con lo demás. En el deporte, en el deporte eso es fundamental. Por eso hay el término que se llama fair play, del inglés el juego limpio. El fair play es el juego olímpico, el juego honesto, no hacer trampas, sino ganar con honestidad. A eso, naturalmente, se adhiere no solo el deporte, sino también la convivencia entre los seres humanos. En el deporte tiene especial significación porque incluso hay un premio, a veces no es el mejor deportista, el mejor anotador, el que hizo la mejor marca, sino en los juegos de equipo, sobre todo, incluso en el tenis, se otorga, en muchos deportes, se otorga en el comité olímpico la medalla de fair play al atleta o al equipo que actúe con más corrección, con más respeto, al contrario. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por esa capacidad de síntesis para que aprovechemos la ética deportiva y la capacidad que tienen los deportes de mostrarnos cómo aplicar la gerencia en nuestras vidas. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Estamos pendientes de tus llamadas. Melodía. Recuerda que ninguno de nuestros teléfonos empieza por nueve. Ahora todos empiezan por dos. Por dos. Por dos. Y el estudio es el 261-4284. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.